ariana díaz suben sus redes sociales cómo está la inocencia de su hijo diego que le dice con quién se quiere casar ya está el nombre le da comenta y suscríbete oye mi amor te quieres casar con eugenia eres muy romántico verdad guau qué galletaza tan hermosa y diego decir diego que se me conoce